Hoy que te encuentras solita, tan lejos de mí No sabes cuánto te extraño y sufro por ti Cuando te tuve cerca de mi vida Nunca me imaginé que te quería No sabes cuántos amores tejí por ahí Pero de todos juntitos me acuerdo de ti No llores corazón, no me hagas padecer Que falta mucho tiempo para volver Hoy que te encuentras solita, tan lejos de mí No sabes cuánto te extraño y sufro por ti Cuando te tuve cerca de mi vida Nunca me imaginé que te quería No sabes cuántos amores dejé por ahí Pero de todos juntitos me acuerdo de ti No llores corazón, no me hagas padecer Que falta mucho tiempo para volver No llores corazón, no me hagas padecer No llores corazón, no me hagas padecer No llores corazón, no me hagas padecer No llores corazón, no me hagas padecer